Esperado, esperado en el Señor Y él hacia mí se ha inclinado Ha escuchado mi grito Me ha sacado de la fosa de la muerte Me ha sacado del fango de la ciénaga Ha puesto mis pies sobre la roca Ha establecido mis pasos En un camino, en un camino de salvación Ha puesto en mi boca un cantar nuevo Una alabanza, una alabanza a nuestro Dios Muchos vendrá y lo verá Y tantos en él confiará Esperado, esperado en el Señor Y él hacia mí se ha inclinado Ha escuchado mi grito Me ha sacado de la fosa de la muerte Dios mío, cuántas maravillas Cuántos prodigios en nuestro favor Si los quiero anunciar y proclamar Son tantos que me superan en número No quisiste sacrificios Ni obviación Por eso me has abierto el oído No has querido víctima Por la culpa Por eso he dicho He aquí que vengo Para hacer tu voluntad He esperado, he esperado en el Señor Y él hacia mí se ha inclinado Y él hacia mí se ha inclinado Ha escuchado mi grito Me ha sacado de la fosa de la muerte De mí está escrito en tu libro Que yo haga Señor Que yo haga Señor Tu voluntad Dios mío Eso solo quiero Tu palabra Tu palabra Tu palabra en mis entrañas Esperado, esperado en el Señor Y él hacia mí se ha inclinado Y él hacia mí se ha inclinado Ha escuchado mi grito Me ha sacado de la fosa de la muerte Y él hacia mí Y él hacia mí